8 de mayo de 1945, el Tercer Reich acaba de capitular. En las ruinas de Berlín solo hay mujeres, viudas, huérfanas que lo han perdido todo. Aún así son ellas las que retiran los escombros para reconstruir el país. Auténticas heroínas inmortalizadas en las grandes ciudades alemanas. Es una historia fabulosa de unas mujeres que restituyen el honor de Alemania con sus propias manos. Demasiado bella, para ser cierta. Pocos años antes, esas mismas alemanas aclamaban a Adolf Hitler, su Fira. En 1939, de los 40 millones de mujeres del Reich, 12 millones eran miembros de alguna organización afiliada al partido nazi. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Siguiendo la música. Y nosotras respondíamos, Heil Hitler, así empezábamos el día. Ningún otro régimen ha sabido movilizar a las mujeres a tan gran escala. Las madres nacionalsocialistas garantizaban la descendencia aria y proporcionaban soldados para el frente. El régimen formó a más de 600.000 enfermeras nazis. 500.000 auxiliares se incorporaron a los servicios de la Wehrmacht. 500.000 mujeres sirvieron en los territorios ocupados del este. Cifras que revelan hasta qué punto el régimen de Hitler dependía de la contribución del llamado sexo débil para su empresa asesina. Las mujeres recibían órdenes y obedecían. Eran el engranaje del sistema. Ellas hicieron vivir el régimen, hicieron vivir esta ideología. También participaron en lo peor. Fueron guardianas en campos de concentración, convirtiéndose en culpables de tortura y asesinato. ¡Qué horror! Esas mujeres se habían convertido en verdugos. Eran verdugos. Quizá hubiese alguna psicópata, pero la mayoría eran mujeres corrientes. Espectadoras de los crímenes nazis, cómplices o asesinas. ¿Quiénes eran las mujeres del Tercer Reich? ¿Cómo se convirtieron en partes esenciales del régimen? ¿Cuál es el alcance de sus crímenes? Esta es la verdadera historia de las mujeres alemanas del Tercer Reich. Las mujeres del Tercer Reich. Noviembre de 1918. El imperio alemán se había desplomado. El mundo antiguo se desvanecía. Se iniciaba un periodo de cambios e incertidumbre para la población. Los años de la República de Weimar estuvieron marcados por los racionamientos, la inflación galopante y los cambios incesantes de gobiernos. En las calles se libraban enfrentamientos encarnizados entre nacionalistas y comunistas que parecían una guerra civil. Todos estos acontecimientos, incluido el Tratado de Versalles, provocaron la sensación de estar viviendo una época muy inestable y peligrosa. La derrota se vivía como un sufrimiento. La población pensaba que la situación solo podía empeorar y que hacía falta un cambio con urgencia. Aterrorizadas ante el caos, las mujeres alemanas habían perdido la confianza en la democracia y en sus políticos. Frustradas por la pobreza, con los maridos en paro, muchas de ellas reclamaban un cambio. Después de obtener el derecho al voto en 1919, las mujeres empezaron a interesarse por la política y a acudir a los mítines. En especial a los de un partido nacionalista que atraía a multitudes a las cervecerías de Múnich. Las primeras activistas dejaron por escrito sus recuerdos en cartas, diarios y autobiografías. He escuchado por primera vez a un orador llamado Adolf Hitler. He vuelto a casa embelezada por sus ideas, su lenguaje poderoso, el brillo fanático de sus ojos. Por fin he visto una solución a la pobreza del pueblo alemán. En mi fuero interno le doy gracias a Dios por haberme dado al Führer. Las mujeres estuvieron presentes y participaron desde el comienzo en la creación del partido nazi. Las mujeres que participaron desde los años 20 habían vivido la primera guerra mundial, después la derrota y la miseria. Esta generación apoyó el proyecto nazi desde el principio. Podríamos decir que lo creó. En 1926 vio la luz la primera unión de mujeres nacionalsocialistas. Amas de casa, estudiantes o trabajadoras, mujeres de todas las clases sociales se implicaron activamente en las filas del joven partido. En la campaña electoral de 1932 redoblaron esfuerzos para llevar a Adolf Hitler al poder. Imprimieron octavillas, confeccionaron banderas con la cruz gamada, repartieron bebidas y alimentos entre los asistentes a los mítines. Incluso pusieron en riesgo sus vidas en alguna ocasión. Nos sentíamos orgullosas de nuestras banderas con la cruz gamada. Cuando de noche mi madre y yo salíamos a meter octavillas en los buzones, nos perseguía la turba comunista. No sé de dónde sacábamos el valor para enfrentarnos a esos peligros. Creo que nos habíamos convertido en fanáticas simplemente. La victoria electoral del partido nazi fue también la de las primeras activistas. Miles de ellas aclamaron a Adolf Hitler en su primera aparición como canciller del Reich el 30 de enero de 1933. Había banderas por todas partes. Música y luego el discurso de un hombre que decía, es el momento de hacer lo que yo digo. Yo era una niña y creía que no podía salir mal. Todo lo contrario, después de unos años de inestabilidad, esas palabras me reconfortaban. El partido nazi supo sacar provecho del fanatismo femenino de su esperanza en un mundo mejor. Buscó un papel para las mujeres que permitiese valorarlas al tiempo que servían a los objetivos del Tercer Reich. Pese a sus ademanes caballerosos, Adolf Hitler tenía una opinión muy clara sobre la mujer y su papel en la sociedad. En uno de sus numerosos monólogos declaró ante sus colaboradores más cercanos. El deber de la mujer es estar guapa y tener hijos. El pájaro hembra, incuba los huevos y cuida sus plumas para gustar al macho. A cambio, el macho protege el nido de los invasores. Estaba todo dicho. Para Hitler, el orden mundial y la política eran cosa de hombres. No había sitio para las mujeres. Hitler insistió en la subordinación de la mujer al hombre. A partir de 1921, se aseguró de que las mujeres no pudieran ocupar cargos en la dirección del partido. A lo sumo, podían ser compañeras. Compañeras en la lucha, pero solo en cargos de categoría inferior. Aunque subordinada al hombre, a la mujer alemana se le atribuyó un papel fundamental en la sociedad nazi. El de madre. Debía proporcionar una descendencia puramente germana a la nación alemana. El nazismo valoró desde el principio el papel de la mujer como pilar. Según Hitler, la mujer es la célula madre del Estado. Es decir, que valoraba el papel de la mujer y, sobre todo, le daba el poder de ser garante de la raza aria y también de la sociedad nazi que se estaba gestando. Las mujeres eran muy importantes para él. Traían niños al mundo, niños alemanes. Nuestras queridas mujeres, sus mujeres. Oh, Dios. Si lo piensas, es una locura. Muchas alemanas eran sensibles al discurso antifeminista. La mayoría de ellas ignoraba la lucha de las sufragistas y criticaba la relajación de la moral de las grandes ciudades. Berlín y sus años locos. El brillo de su disoluta vida nocturna no era un modelo para todos, ni mucho menos. En aquel entonces, muchas mujeres vivían en ciudades pequeñas o en el campo. Para ellas, Weimar no significaba medias de seda ni emancipación. Seguían haciendo lo que habían hecho desde siempre, trabajar en la granja o en la carnicería del marido. Es decir, tenían unas vidas y unos roles bastante tradicionales. Para ellas, resultaba muy atractivo que se valorase y se diese importancia tanto a la madre como lo que representaba a la familia. No somos solo hembras, objetos del deseo animal. Hemos recuperado el derecho a realizarnos en nuestro rol de mujeres como madres. Por fin podremos crear un linaje de hombres auténticos y les inculcaremos rectitud, orgullo y pureza. Lejos de imponer el nuevo rol a las alemanas, los nazis adoptaron medidas para que las mujeres volvieran a los fogones voluntariamente. A partir de 1933, el régimen ofreció un préstamo marital en forma de cheques regalo a las parejas jóvenes que quisieran crear una familia. Podía llegar a mil marcos imperiales, es decir, el salario anual de un trabajador. El régimen quería niños, pero no cualquier niño. La primera condición era que la pareja se sometiese a un exhaustivo reconocimiento médico. El reconocimiento médico determinaba si la pareja estaba sana o no, según los criterios nazis. Es decir, no padecer ninguna enfermedad hereditaria, ser fértiles, no padecer ninguna enfermedad de transmisión sexual. Solo querían madres sanas, que tuviesen hijos sanos. El deber de la madre alemana era reproducirse, pero solo para tener hijos sanos. Por cada nacimiento, el reembolso del préstamo marital se reducía un 25%. La deuda de las familias se saldaba a partir del cuarto hijo, descendencia mínima exigida por el régimen para el mantenimiento de la supuesta raza alemana. Segunda condición para la obtención del préstamo. Las mujeres activas debían renunciar a su trabajo. Los empleos que dejaban libres eran ocupados por hombres. El resultado fue un espectacular descenso del paro. La economía alemana volvía a crecer. Recuerdo que me sentí aliviada al ver que volvía la tranquilidad después de años de caos. Todo volvía a estar en orden. Para nosotros, las banderas rojas, blancas y negras con la svástica eran tan solo un detalle más. Hitler quería cuidar de las madres alemanas, indispensables para sus proyectos políticos. Le gustaba decir, madres, vuestras cunas son ejércitos durmiendo. Por eso, el Führer creó una distinción especial, la cruz de honor de la madre alemana. Una amiga de mi madre tuvo cinco hijos. Le concedieron la cruz de honor de la madre. La llevaba con orgullo y todo el mundo la felicitaba. Hubo muchas madres como ella. Tuvieron muchos hijos para proporcionarle soldados a Hitler. De bronce por cuatro hijos, de plata por seis hijos y de oro por ocho hijos. En total, cinco millones de mujeres recibieron la distinción. El régimen logró su objetivo. Entre 1933 y 1939, los nacimientos aumentaron hasta un 25%. Todos estos préstamos, estas distinciones, estaban reservadas a las mujeres que cumplían todos los requisitos y además estaban en el bando correcto. Los judíos, los socialdemócratas, los comunistas y otros grupos de indeseables para los nazis, estaban excluidos. Se sentían orgullosos de estar en el grupo correcto y no en el otro. Estar en el grupo correcto. Esa era la clave. Las elegidas del régimen adoptaron totalmente el papel de garantes de la raza alemana y de proveedoras de soldados. Pero las mujeres también tomaron parte activa en la política de nacimientos. Ayudaron a hacer una selección despiadada de ciudadanos alemanes. El régimen necesitaba controlar los nacimientos para poder poner en práctica su idea delirante de una nación pura. Su primer apoyo, las matronas. El Estado las necesitaba para acercarse a las madres en la intimidad del hogar. En una época en la que las mujeres no iban al hospital a dar a luz, sino que lo hacían en casa, las matronas se convirtieron en unas personas de confianza muy importantes. El régimen las incluyó en el sistema sanitario del Estado, en donde desempeñaban una labor relevante. Tenían que redactar informes de los nacimientos y denunciar los casos de niños con malformaciones. Recibían una prima por cada niño que denunciaban. Así que cuando nació un niño con alguna malformación, aunque fuera un simple labio leporino, lo comunicaban a los servicios sanitarios. Las listas realizadas por las matronas pasaban a las manos de los médicos nazis. Las consecuencias para las madres y los niños eran dramáticas, como demuestra este diagnóstico. Rosalí Lischka, diagnóstico esquizofrenia. Según los conocimientos médicos, es muy probable que su descendencia pueda padecer enfermedades mentales. Conforme al anterior párrafo, la paciente debe ser esterilizada. La medida más importante y más violenta que el régimen adoptó en el marco de la política demográfica fue la esterilización masiva. Alrededor de 100.000 hombres y 200.000 mujeres fueron esterilizados de manera forzosa. Pero muy pronto no se conformaron con el cruel método preventivo. A partir de 1939, el régimen decidió eliminar la parte de la población que no se ajustase al ideal nazi. El objetivo de los nazis era poner en práctica la teoría de la higiene racial. Dicha teoría se basaba en la idea absurda de que sería posible erradicar todas las enfermedades hereditarias, esterilizando a todas las personas que padeciesen una enfermedad, o matando a las que ya habían venido al mundo. Pensaban que de este modo las enfermedades no se transmitirían a las nuevas generaciones. Hitler autorizó una matanza a gran escala llamada oficialmente Action T4. Se trataba de un programa de eutanasia para la eliminación de todos los indeseables para la sociedad y la raza alemana. En especial aquellos con discapacidades físicas o mentales. A principios de 1940, un equipo médico cuidadosamente seleccionado fue convocado por la cancillería para informarles del siniestro proyecto. Entre ellos una veintena de enfermeras. Serían las encargadas de matar a los seres humanos que la doctrina nazi calificaba de vidas indignas de ser vividas. La participación en este programa era totalmente voluntaria. Nadie nos obligó y ninguna pusimos objeción. Entonces, el jefe médico nos hizo prestar juramento de confidencialidad. El régimen creó nuevas escuelas de formación y supongo que también creó un tipo diferente de enfermera a la que inculcaron estos valores eugenésicos. Las enfermeras aprendían a clasificar a los pacientes en dos categorías diferentes. Los pacientes superiores y los inferiores, los pacientes que podían ser tratados y los que eran una carga para la sociedad. El régimen formó a más de 600.000 enfermeras con estos principios. El programa de eugenesia T4 se llevó a cabo en lugares secretos del territorio alemán. Las víctimas eran conducidas del hospital a los campos de exterminio de Hadamard, Grafenegg y Hartheim para ser asesinadas en las primeras cámaras de gas de la historia del nazismo. Las enfermeras eran indispensables para llevar a cabo la depuración masiva. Las enfermeras se encargaban de acompañar a los enfermos desde los hospitales hasta los campos de exterminio. Les ayudaban a desnudarse, los tranquilizaban y los llevaban hasta el interior de la cámara de gas. A partir de 1941, los discapacitados fueron asesinados en todos los hospitales psiquiátricos del Reich. Los métodos cambiaron. Unos morían de hambre y otros eran asesinados con sobredosis de medicamentos. Las enfermeras pasaron del contacto con al paciente a la acción. Como en este hospital de Groswainich, cerca de 3D. Siguiendo órdenes, yo debía sedar a los pacientes que estuviesen demasiado agitados o agresivos. Los que nos diesen demasiado trabajo, ensuciando constantemente las sábanas. Los que derrocharan material médico arrancándose las vendas. Los que presentasen un gran deterioro físico o estuviesen cubiertos de eczemas y pus. Tenía que administrarles sobredosis de veronal o de luminal para llevarles a un sueño profundo del que ya no despertaban. Tras la guerra, las enfermeras negaron su responsabilidad, alegando que cumplían las órdenes de los médicos. Pero la realidad era mucho más compleja. Las enfermeras describían el estado de salud de los pacientes y, en función de la información que ellas mismas transmitían, el médico decidía sobre la vida o la muerte del paciente. Tenían una influencia importante en el diagnóstico y algunas tomaban solas la responsabilidad de ordenar que cometiesen los asesinatos. Se estima que con la colaboración de matronas y enfermeras, alrededor de 300.000 personas con discapacidad física o mental fueron exterminadas. ¿Qué pasa con los niños que el régimen consideraba indignos de vivir en Alemania? Para ellos, la despiadada maquinaria de adoctrinamiento nazi iba a ponerse en marcha. El mensaje reiterado por los ideólogos era claro. Los niños alemanes pertenecen al estado. La instrucción nacional socialista empezaba desde la más tierna infancia con el fin de educar a buenos soldados obedientes. Teníamos el brazo en alto todo el día. En el colegio, por la mañana, el profesor nos saludaba. Y nosotras respondíamos, ¡Heil Hitler! Así empezábamos el día. Las niñas entraban en las organizaciones hitlerianas para la juventud a partir de los 10 años de edad. La más importante era la BDM, la Liga de Jóvenes Alemanas. El equivalente femenino de las juventudes hitlerianas. Al igual que cerca de 4 millones y medio de niñas, Else y Lisa pertenecieron a una de estas organizaciones. 70 años después, nos hablan del adoctrinamiento. Fue en 1940. Yo estaba entusiasmada. Llevaba uniforme, todas las niñas llevábamos el mismo. Pertenecíamos a una unidad. No había nada más. Se suponía que era nuestro único centro de interés. Tuve que quitarme los pendientes porque una chica alemana no debía llevar pendientes ni maquillarse. Había que tener ojos azules, ser rubia, caminar recta y ser blanca como la nieve. Cantábamos mucho. Contábamos historias, nos divertíamos juntas. Un fin de semana fuimos al campo e hicimos un fuego de campamento. Era muy romántico. Yo me sentía muy bien. Me gustaba mucho ir a las reuniones. Yo era hija única y estaba contenta de poder formar parte de algo. Me sentía importante y estaba orgullosa. Orgullo y sentimiento de pertenencia a una comunidad. Para muchas niñas de la BDM era como una segunda familia. En algunos casos, la organización alejaba a sus jóvenes miembros de sus padres, llegando a provocar conflictos en los hogares. Un día mi madre me dijo, Hitler y sus colaboradores son como los demás políticos, trabajan en beneficio propio. Recuerdo que me enfadé con ella y le dije, No, mamá, son idealistas. Solo quieren nuestro bien. La propaganda nunca estaba lejos. Canciones, deportes y obras caritativas eran en realidad una oportunidad para reiterar los principios de la ideología nazi y unificar las mentes. Nuestra jefa de grupo nos hablaba de Adolf Hitler. Nos decía que iba a salvar al Reich alemán de los judíos. Nos decía que los judíos eran personas deshonestas, prestamistas de dinero, y no se podía confiar en ellos. No necesitábamos a ese tipo de personas, por eso todos iban a ir a campos de concentración. Había una frase que repetían a cada momento, constantemente. Los judíos son nuestra desgracia. Así, después de haber mamado la ideología eugenésica, racista y antisemita, legiones de jóvenes estaban preparadas para servir a los objetivos del Reich. Hitler tenía grandes proyectos para ellas. Iban a ser las conquistadoras del Lebensraum, espacio vital que el Führer se disponía a conquistar en el este. 1939. La victoria sobre Polonia extendió las fronteras del Reich. Hitler tenía que germanizar y poblar los nuevos territorios. El régimen decidió instalar allí a los Volksdorch, minorías alemanes de Rumanía, países bálticos y Ucrania. La mayoría ni siquiera hablaba alemán. Pero para la ideología nazi, con su ascendencia era suficiente. Debían transformarse en buenos nazis bajo la dirección de los consejeros enviados por Alemania. Las mujeres no faltaron a la cita en el gigantesco proyecto de colonización presentado como histórico para el futuro de Alemania. Las organizaciones femeninas reivindicaron firmemente su puesto en los territorios conquistados, afirmando que ellas también tenían una tarea que cumplir en ese gran proyecto. Les habían presentado el proyecto como una oportunidad fantástica para adquirir experiencia profesional realizando un trabajo útil para la comunidad alemana. Les prometían una gran autonomía, la posibilidad de demostrar su valía y también poner su talento al servicio de la gran causa. Sin duda, era una oferta muy tentadora para estas jóvenes. Era una oferta tentadora para estas mujeres. El Este te necesita. La llamada que lanzaron las autoridades tuvo mucho éxito. Más de 50.000 mujeres respondieron a la convocatoria. Él se fue una de esas aventureras. Entonces tenía 20 años. Por influencia de la propaganda fue a enseñar su lengua a niños alemanes en ciernes. Cuando iba en el tren cruzando Polonia estaba amaneciendo. Era maravilloso. Y de pronto tuve la sensación de ir a una patria que aún no conocía. Nunca olvidaré esa sensación. Él se compartía el entusiasmo aventurero con la joven berlinesa Melita Maschmann. Al terminar el bachiller, Melita, que había pertenecido a la BDM y era una fanática nazi, pidió el traslado a los territorios polacos anexionados al Reich llamados Wartegau. Trabajaba como jefa de un grupo de colonizadoras como ella. Me sentía feliz de trabajar en el Wartegau. No habría cambiado ese puesto por ningún otro en Alemania. Mis compañeras y yo considerábamos que era un honor poder ayudar a conquistar ese territorio para nuestro pueblo y su cultura. La experiencia nos parecía una gran aventura. El hecho de dejar el hogar, de ganar independencia, era una forma de emancipación para estas jóvenes, aunque se produjese en el marco de una ideología que no tenía nada de emancipadora. Pero las jóvenes vivían la aventura a costa de la población local. Cien mil polacos fueron expulsados violentamente de sus casas. La misión de Melita y de las demás voluntarias era preparar la llegada de los nuevos colonos que iban a instalarse en las casas confiscadas. La mayoría de las casas estaban sucias, confirmando nuestro sentimiento de superioridad. Era el famoso desorden polaco. Creíamos que ya era hora de que los campesinos alemanes limpios y ordenados ocupasen estos terrenos. Con abnegación y pasión, las colonizadoras transformaron los pueblos polacos y judíos en pueblos alemanes. También participaron en la confiscación de la ropa inmobiliario que se redistribuyó entre los recién llegados. La población local, impotente, tuvo que ponerse al servicio de las nuevas dueñas y señoras. En aquella época yo tenía una criada polaca de 14 años. Su padre era carpintero a su familia la echaron de su propia casa y ahora vivían en cabañas en algún lugar cerca del pueblo. Yo sabía que estaba mal, pero así eran las cosas. No se podía cuestionar nada. Al leer los folletos de la propaganda te das cuenta de que el régimen sabía que las jóvenes podrían sentir piedad hacia la población local. Para remediarlo, la propaganda les repitió e insistió en lo siguiente, que debían aprender a controlar las emociones pensando en la finalidad de la misión. y la finalidad era sencillamente el brillante futuro de Alemania. Cuando trabajé en ese pueblo solo pensaba en una cosa. Tenía que estar ahí por mis alumnos. Ellos me necesitaban. a cambio del compromiso inquebrantable el régimen mantuvo sus promesas. Las jóvenes tenían unas responsabilidades y un poder que nunca antes habían conocido. Cuando los trabajadores polacos se mostraban bajos o impertinentes las campesinas alemanas venían a buscarme. Un día le di una bofetada a un joven. Las mujeres tenían un gran margen de maniobra porque hay que tener en cuenta que eran unas sociedades muy segregadas que podríamos calificar de apartheid en las que cualquiera que perteneciese a la comunidad racial alemana tenía un poder enorme sobre las personas de las sociedades locales incluyendo a los hombres. El régimen tenía una cosa muy clara la fuerza de trabajo de las mujeres se había vuelto imprescindible. En 1941 los territorios bajo ocupación nazis se extendían del Atlántico a las puertas de Moscú y necesitaban un aparato administrativo gigantesco. 500.000 auxiliares trabajaban al servicio de la Wehrmacht 22.000 auxiliares al servicio de las SS y 50.000 secretarias trabajaban en las agencias de trabajo del Reich en las empresas de obras públicas y en los servicios de represión como la Gestapo. Nos imaginamos a una secretaria detrás de una máquina de escribir lejos de todo pero no era así alguien tenía que tomar notas en los interrogatorios había interrogatorios en despachos pero algunos se produjeron bajo la coacción de la tortura en habitaciones insonorizadas para ocultar los gritos y ahí también había mujeres que tomaban notas. fueron ellas las que copiaron las listas de los bienes judíos confiscados y las órdenes de ejecución las más diligentes incluso confeccionaron documentos impactantes como este informe de las ejecuciones de judíos bálticos y bielorrusos la secretaria dio muestras de una creatividad macabra distribuidas en las diferentes administraciones estas mujeres estaban al corriente de todo de las persecuciones de las sexaciones de la Wehrmacht de las incursiones contra los partisanos lo sabían todo en ocasiones desde la tranquilidad de sus despachos decidieron sobre la vida o la muerte de algunos prisioneros así es como una secretaria de la Gestapo en Varsovia describía su trabajo el día de las ejecuciones nos daban un montón de informes si había 100 informes y había que ejecutar a 50 personas las secretarias elegían los informes al azar y a veces decían oye y si añadiésemos este informe también gestos aparentemente anodinos formaban parte de un aparato de estado que participó en la muerte de millones de personas en los servicios de trabajo del rey las secretarias mandaban obreros a trabajos forzados en unas condiciones tan horribles que muchos morían aunque estuvieran alejadas de las armas y de las acciones directas de ejecución estas mujeres formaban parte de una máquina de matar detrás detrás de las máquinas de escribir las manos inocentes se transformaron en cómplices de asesinato el tercer reich consiguió enrolar a todas las mujeres en su empresa asesina hasta las que no tenían función oficial en el aparato de estado las esposas SS ellas también desempeñaron un papel el de ayudar a sus maridos a convertirse en máquinas de matar las máquinas de matar eran las tropas de las SS la élite del tercer reich algunos de estos hombres formaban parte de los Eintzangruppen escuadrones de la muerte de las SS que ejecutaron a cientos de miles de personas otros trabajaban en los campos de concentración en donde los judíos de Europa murieron exhaustos o en las cámaras de gas sus esposas fueron cuidadosamente seleccionadas para poderse casar algunas parejas tuvieron que presentar hasta 150 documentos que demostrasen su ascendencia aria sobre cuatro generaciones 240.000 cumplieron los requisitos exigidos cuando decimos mujeres SS estamos hablando de esposas hermanas e hijas disfrutaban de un estatus muy privilegiado en ese orden que es la élite nazi desempeñaban un papel muy particular en el seno de las SS se alentaba a las esposas a seguir a sus maridos al lugar de trabajo en donde reinaba la muerte tenían asignado un papel específico las mujeres que habían seguido a sus maridos al este a los campos de concentración tenían que apoyarles en su difícil trabajo en medio de todo este horror debían garantizar la permanencia de la vida familiar educando a los niños lo más cerca posible del padre así permitían a sus maridos descansar y estar listos para realizar el trabajo sucio en nombre del Reich una de estas mujeres era Lina Heidrich esposa del dirigente nazi Reinhard Heidrich responsable del plan de exterminio de los judíos de Europa se instaló en el castillo real de Praga mientras que su marido supervisaba las ejecuciones in situ Reinhard y yo somos felices está contento de que yo pueda solucionar los problemas domésticos sin él en el trabajo tiene que estar todo el día disponible para los demás tiene que tomar decisiones a veces difíciles por eso le agrada que su hogar esté tranquilo algunas de las esposas estaban presentes en los lugares de las masacres participaban en los banquetes que se celebraban al final de una jornada de trabajo macabro por la noche limpiaban las botas ensangrentadas de sus maridos o novios adoctrinadas e indiferentes al horror uno de sus pasatiempos favoritos era visitar los guetos en los que los nazis habían aislado a los judíos en condiciones inhumanas sobre el gueto de Lodz Ingrid Greisa hija del comandante del Watergau escribió a su novio es genial una parte de la ciudad está cerrada rodeada de alambradas dentro está la chusma esa gente no hace más que vagar por las calles todos deben llevar dos estrellas amarillas en la ropa una delante y otra detrás se le ha ocurrido a papá lo llama con orgullo el cielo estrellado de Lodz no podemos sentir lástima por esas personas no sienten las cosas de la misma forma que nosotros no tienen sentido de la humillación que soportan permanecían al lado de sus padres novios o maridos porque obtenían muchos beneficios a cambio sobre todo en los campos de concentración y exterminio el comandante Rudolf Hess se mudó a Auschwitz con su mujer y sus cinco hijos vivían en una casa con jardín a 300 metros de los hornos crematorios cerca de las celdas en las que los prisioneros eran torturados los gritos se escuchaban desde el salón de los Hess hay que tener en cuenta que la señora Hess desempeñaba un papel social en la comunidad SS solía dar recepciones su marido viajaba con frecuencia a Berlín ella tenía una vida muy cómoda con varias criadas que por supuesto eran prisioneras de los campos para organizar cenas lujosas y completar su vestuario la señora Hess utilizaba alegremente los almacenes del campo donde se guardaban todas las pertenencias robadas a los deportados aunque no tenían ninguna función oficial las esposas de oficiales de las SS se atribuían un poder infinito sobre los recursos materiales y humanos de los campos todas las mujeres se aprovecharon de la mano de obra de los campos fueron a buscar prisioneros para que trabajaran de criados jardineros o como obreros en sus casas se enriquecieron con todo lo que pudieron coger de los campos y todo lo consiguieron a costa del sufrimiento de los prisioneros las mujeres cogieron todo lo que pudieron sabían perfectamente su procedencia en perifolladas maquilladas y en plena forma física las fotografías de esposas de oficiales de las SS tomadas a pocos metros de los hornos crematorios son impactantes por el contraste con la rutina inhumana de las víctimas en realidad no conocemos ningún caso de ninguna esposa SS que se hubiera negado o hubiera protestado por el trabajo de su marido al contrario a estas mujeres no les interesaba a cuestionar el trabajo de sus maridos sobre todo porque ellas también compartían la ideología nazi la familia Hess vivía con tanto lujo en Auschwitz que Hedwig Hess dijo aquí es donde quiero vivir y morir aprovechándose del sistema las esposas de los SS vivieron los mejores años de sus vidas en las fábricas de la muerte a cambio de privilegios el régimen podía exigir mucho a sus mujeres y les pidió lo peor ser guardianas de campos de concentración y de exterminio para contribuir directamente en la tortura y ejecución de millones de personas guardiana de campo de concentración el oficio conoció una fuerte demanda a partir de 1943 cuando el régimen decidió transformar los campos de concentración en viveros de esclavos para la industria alemana las grandes empresas que quisieron explotar la fuerza laboral de las mujeres deportadas tenían que proporcionar guardianas la mayoría de las mujeres eran de clase baja muchas no tenían un auténtico oficio habían trabajado como criadas o como ayudantes en fábricas o en fincas eran trabajadoras no cualificadas en una carta dirigida a una candidata la administración del campo de Ravensbrück ponderaba las ventajas del empleo propuesto no se requiere ninguna cualificación profesional para el puesto ya que solo hay que vigilar a las prisioneras en el trabajo un trabajo fácil lejos de las cadenas de montaje que ofrecía ventajas muy atractivas como por ejemplo viviendas para el personal en las inmediaciones del campo de concentración las mujeres pasaban a ser funcionarias del estado ganaban un buen sueldo disfrutaban de seguro médico y cotizaban para tener una pensión de jubilación ese trabajo suponía un ascenso social llevaban uniforme y pertenecían al cuerpo auxiliar de las SS todas las guardianas comenzaban en el campo femenino de Ravensbrück a 80 kilómetros de Berlín allí se formaron 4000 mujeres las nuevas reclutas que no sabían que esperar al conocer a las guardianas experimentadas descubrían la verdadera naturaleza de su trabajo Ravensbrück era la escuela de la brutalidad nada más bajar de los vagones oías que gritaban nos llamaban de todo como los soldados de las SS las mujeres llevaban lo que llamábamos gumi una especie de fustas gordas con las que nos pegaban llevaban botas y a la primera de cambio te daban una patada todas vimos en el campo como las oficialas pateaban a mujeres en el suelo algunas veces hasta matarlas esas mujeres se habían convertido en verdugos eran verdugos las guardianas podían dimitir en cualquier momento solo tenían que hacer una solicitud manifestando el deseo de abandonar el lugar no se conoce ni un solo caso de mujer que hubiese tenido problemas por no querer ser guardiana de campo la gran mayoría decidió quedarse para vigilar a las prisioneras asignadas a diferentes talleres textiles las prisioneras también trabajaban hasta la extenuación en obras de construcción a veces para acelerar el ritmo las guardianas mostraban una crueldad extrema las mujeres no son tan diferentes de los hombres los hombres tardaban solo unos días en acostumbrarse a la violencia de su trabajo y en el caso de las mujeres era parecido además ellas se aliviaban diciéndose a sí mismas que todo era por una buena causa para construir una nueva sociedad probablemente eso ayudaba para abstraerse de la realidad también intervino un factor psicológico de repente tenían poder sobre otros seres humanos sobre mujeres que venían de otras clases sociales que venían de Polonia de Francia de Italia ellas podían decidir su suerte eran las dueñas y señoras de nuestras vidas podían decidir si vivíamos o moríamos no hay que olvidarlo y en el fondo por una razón totalmente estúpida ellas decidían que ibas a recibir golpes hasta la muerte el poder que ejercían sobre las deportadas y su nuevo estatus social les permitía abstraerse del sufrimiento que infligían a miles de mujeres a diario las fotos que nos dejaron revelan dos cosas por una parte el orgullo que sentían por su trabajo y su nuevo estatus social y por otra esas fotos muestran un entorno idílico en el que llevaron una vida agradable esas mujeres nos enseñan que ser guardiana de campo era un trabajo como cualquier otro en el reverso de una de esas fotografías puede leerse para mis padres para que tengan un recuerdo de mis años de servicio este es mi dócil y fiel Greif vuestra herta crueles y despiadadas las guardianas contribuyeron al sufrimiento y a la muerte de millones de mujeres en los campos de concentración nazis igual que los hombres son culpables de crímenes contra la humanidad sin embargo después de la guerra muy pocas de ellas respondieron de sus actos ante la justicia 1945 con la liberación de los campos el mundo se enfrentó al horror del nazismo así mismo descubrió que las mujeres también habían participado en los crímenes algunas guardianas de campos cómplices más visibles del régimen fueron juzgadas por tribunales aliados todas se declararon no culpables e intentaron minimizar su función considero que he sido una pequeña pieza del engranaje sin voluntad propia en el seno de una máquina no era libre he vivido como las prisioneras coaccionada soy inocente también dijeron que solo habían hecho su trabajo vigilar a las prisioneras y si alguna vez habían recurrido a la violencia cuando las prisioneras se habían portado mal había estado justificado pero la mayoría de ellas negaron cualquier violencia cuando se enfrentaron a sus actos dijeron que estaban abrumadas que estaban psicológicamente agotadas en los primeros juicios que se realizaron después de la guerra algunas mujeres fueron condenadas a morir en la horca igual que los hombres la justicia de los aliados se ocupó también de las enfermeras enroladas en el programa de eutanasia como Elsa Sasse de Groswainich condenada a 15 años de prisión trató de justificar sus actos confieso haber sentido remordimientos al administrar sobredosis de medicamentos a esa pobre gente pero por compasión hacia ellos olvidé mis sentimientos además cumplía órdenes del ministerio la responsabilidad debería recaer sobre ellos pero los juicios contra mujeres aunque muy mediáticos en su momento fueron la excepción a la regla la mayoría de las guardianas y de las enfermeras escaparon a la justicia y al juicio de la historia a la mayoría de las guardianas no les costó nada desaparecer la imagen de la mujer tranquila por naturaleza impidió ver que habían sido muchas durante mucho tiempo no se supo cuántas después de la guerra no les resultó difícil cambiar de apellido casándose y así desaparecer en la nueva sociedad alemana la justicia ignoró por completo a algunas cómplices del régimen como las secretarias y las esposas de los miembros de las SS las que fueron llamadas ante los tribunales fueron únicamente en calidad de testigos contra sus superiores y sus maridos los jueces partían del principio de que por el simple hecho de ser mujeres no podían asumir responsabilidades eso permitía absolverlas por adelantado por supuesto supieron jugar sus cartas fue una manera de escapar de la justicia las que fueran fanáticas del tercer reich consiguieron desaparecer entre la población después de 1945 las cruces y las fotos comprometedoras desaparecieron en los graneros y en la basura en ausencia de los hombres muertos en combate o hechos prisioneros de guerra ellas eran el futuro de Alemania las mujeres alemanas consiguieron escribir su propia leyenda borrando cualquier sospecha de responsabilidad en los crímenes del tercer reich a Sophie Scholl Lina Hagen Irene Haran y todas las mujeres alemanas que no cedieron al nazismo no cedieron por la noche que no cedieron Gracias.